Venga, arco coseno de x. Dice que lo hago por partes. Es decir, que una tiene que ser arco coseno de x y la otra tiene que ser 1. ¿Para qué? Al derivar esto, esto me queda. Menos 1 partido raíz de 1, menos x cuadrado. Y la integral de esto es x. Con lo cual esto es u por v. Ya pone la x delante. Menos la integral de v, diferencial de v. Este menos lo voy a poner aquí más. ¿Vale? Ya tengo que hacer esta integral. Pero esta integral no te dicen cómo la tienes que hacer, pero yo tengo más trucos. ¿Vale? El truco es, ¿cuál es la derivada de esto? De 1 menos x cuadrado. De 1 menos x cuadrado. No, de 1 menos x cuadrado. ¿Cuál es la integral? La integral. Digo, la derivada. Yo la pongo como potencia. ¿Cuál es la derivada de esto? Lo que voy a moñar. ¿Cuál es la derivada de 1 menos x cuadrado? 2x cuadrado. Menos 2x. La derivada de 1 es 0 y de menos x cuadrado menos 2x, ¿no? ¿Vale? Entonces, yo necesito la derivada de esto aquí. Lo meto aquí, menos 1 medio. Y aquí, menos 2. Esto te suena, ¿no? Sí. Y ahora que tengo esto, y la derivada, ya puedo integrar esto como si fuera 1 partido la raíz. ¿Vale? Vale. Yo lo veo así. Yo veo este caso así. Integral de 1 partido a raíz de Zulullo por la derivada de Zulullo. ¿Cuál es la integral esta? Esto sería Zulullo elevado a menos 1 medio por derivada de Zulullo. Y la integral de esto es, se aplica la raíz de la potencia, se suma 1. Que diría, esto elevado a 1 medio, partido de 1 medio. O sea, 2 de la. Zulullo elevado a 2 medio. ¿Vale? Entonces, esta integral sería menos 1 medio por 2, por el Zulullo que es 1 menos x cuadrado raíz. ¿Vale? Y ya esto es lo que me queda aquí. Esto sería x por arco doceno de x. Esto es fácil de ver. Más la integral esa que es menos 1, o sea, menos 2, por raíz, no menos 2. Y el menos 1 partido de 2. Aquí menos 1 medio. Y la integral de esto es 2. Este 2 con un menos 1 medio queda menos. Menos raíz de 1 no es x cuadrado. Para mí esto no es importante. Esto es fácil. Para mí lo gordos es esto. Sí. Ve que aquí tiene que meter menos 2, aquí tiene que meter menos 1 medio. Y que la integral de esto es, pues, una raíz. Un número elevado a una potencia, a 1. Y se aplica la misma regla. ¿Vale? Entonces yo le hago también de poner la derivada arriba. O sea, acá el número y pone la derivada arriba. Sí. Claro, tiene que estar la derivada de esto, tiene que estar aquí. Y este menos 2x, que diferencia el de x, es que puede estar el Zulullo. La derivada de esto. Del Zulullo es menos 2x. Pero así se ve que es inmediata. Vale. Y ya luego es mejor leer la respuesta y se le sumó. Sí. Es mejor leer la respuesta. ¡Gracias!